Se le viran los ojos, da mi risa relampe, el pintalabio rojo Bienvenido una vez más a Caliente Anuel AA nos sorprende en la playa con su nueva pareja y Pablito Vemos que Anuel AA ha estado con su nueva pareja muy bajo perfil Muchas personas asimilan que es la madre de Pablito O sea la que era es o es es de Anuel AA llamada Atriz Cueva Pero dejemos en los comentarios quien tu crees que sea la que se encuentra con Anuel AA actualmente Ahora mismo compartiendo con su hijo Pablito en la playa Pero dejemos en los comentarios que tu opinas sobre este video Que vamos a ver en pantalla Dale like, suscríbete para más contenido Si tu quieres mami, llena uniré en el sol, pa' merecer de la pez, y pinta a mi otro, esa cintura frica, el pesiente que... Si tu quieras sin Te encuentras con su nueva pareja la que te quede ya... ¡No, no, no, no!